Con la creciente popularidad de los paneles más delgados, Italiana Ferramenta ha desarrollado recientemente una solución muy eficiente para encimeras. K-Top es el nuevo conector de encimera para paneles más delgados con un espesor mínimo de 10 milímetros. Es un ajuste que consta de tres partes que se asientan en el orificio de 20 milímetros de diámetro y una ranura de 12 milímetros de ancho fresada en el panel. El apriete se puede realizar fácilmente con una llave hexagonal que también opera en diagonal para facilitar aún más el montaje de las encimeras en el sitio. El resultado final es una fijación extremadamente simple, suave y firme, ideal para paneles más delgados y garantiza un fácil montaje de la encimera. Los paneles más delgados se están volviendo cada vez más populares ya que brindan líneas y proporciones armoniosas a su cocina y que K-Top es la solución ideal para su diseño minimalista. K-Top está concebido para paneles de mínimo 10 milímetros de espesor, cierre extremadamente fuerte, fácil montaje.